Hola a todos, yo soy Luis y estoy hablando con ustedes desde Brasil, así que mi español no es muy bueno, pero lo importante es la intención. Yo participé del Master en Community Management y Social Media y es un placer poder participar de esta graduación. Felicitaciones a todos. Realmente merecemos, porque fue un largo camino, con mucho esfuerzo y mucho aprendizaje. Hoy en día, trabajo como coordinador de marketing digital en una agencia de publicidad en Brasil. El Master en EBS fue fundamental en mi carrera, para mi desarrollo profesional y personal. Uno de los clientes que asisto en la agencia de trabajo es una importante institución de educación superior, que está entrando ahora en el mercado de enseñanza a distancia. Y estoy seguro de que podré ayudarlos muy bien, gracias al excelente modelo que tengo como referencia, que es EBS. Acerca del Master, me gustaría dar las gracias una vez más a todos los maestros y el equipo técnico del EBS. Estoy seguro de que tuve la oportunidad de aprender con los grandes nombres del marketing digital mundial. Y el apoyo de la institución siempre fue muy servicial cuando necesité. El Master en EBS fue, sin duda, una de las mejores inversiones de mi vida. La formación que tuve aquí fue diferente de las que conocía. Creo que esta metodología de enseñanza dinámica e innovadora ayudó mucho en mi aprendizaje. Aprendí mucho en los foros y con vosotros mis colegas. Por supuesto, quiero seguir en contacto con todos ustedes, amigos, maestros y compañeros. Por cierto, espero vosotros en Brasil, que es un país maravilloso. Les deo un mensaje de un gran educador brasileño llamado Paulo Freire. Para mí, es imposible existir sin sueño. La vida, en su totalidad, me enseñó una gran lección de que es imposible tomar sin riesgo. Para mí, es imposible existir sin sueño. La vida, en su totalidad, me enseñó una gran lección de que es imposible tomar sin riesgo. A los futuros estudiantes, aprovechen este momento, porque todo el tiempo y el esfuerzo dedicados a los cursos de EBS valdrán la pena. Y a los compañeros que se gradúan, mi mensaje es para honrar el diploma de ustedes y trabajar de la manera que hemos aprendido aquí. Con gran profesionalismo, ética y honestidad. Pensar fuera de la caja, innovando y emprendiendo siempre. Muchas gracias.